En plena lucha cara a cara de la World Wrestling Entertainment con la World Championship Wrestling en los denominados Monday Night Wars, Vince McMahon vio la oportunidad de competir con otro gigante del deporte, la NFL, liga de fútbol americano más importante a nivel mundial, la cual tiene uno de los eventos que más dinero mueve, la Super Bowl. El jefe de WDW decidió aliarse con la cadena de televisión NBC para crear una liga profesional de fútbol americano en los Estados Unidos, la XFL. Un rotundo éxito en la estrada de la temporada, pero con el paso de los meses, deudas millonarias, audiencias en picado, retirada de los patrocinadores y la falta de nivel deportivo contribuyeron al fin de esta efímera liga, en la que es considerado a día de hoy uno de los mayores fracasos en la historia de la televisión. Bienvenidos, después de un largo tiempo, a Detrás del KFEP. Hoy es el turno de la infame XFL. Las ganas de monopolizar su producto y cargarse las marcas más importantes de lucha libre ha sido un rasgo característico de Vince McMahon. Este terminó con la era territorial del pro-wesling y en 2001 compró la WCW y ECW, convirtiéndose la empresa líder en lucha libre a nivel mundial. Sin embargo, McMahon quería ir más allá y aparte del wesling quiso competir en otros ámbitos, en este caso, el fútbol americano. En 1999, en plena era de la actitud, la XFL se creó, formada por la NBC y la WW, invirtiendo un total de 100 millones de dólares, siendo el 50% cada una, 50 millones la W y 50 millones la NBC. La idea surgió del presidente de W y el responsable de la NBC Sports, Dick Eversol. Estos dos visionarios ya habían estado colaborando juntos en Saturday Night's Main Event y se interesaron en crear una competición con reglas distintas a la de la NFL. Además, ambos se encontraban en una situación similar, en donde sus negocios relacionados con este deporte no les había ido del todo bien. La NBC había perdido los derechos de emitir la NFL y Vince había intentado comprar sin éxito la liga de fútbol canadiense. El 3 de febrero del año 2000, Vince McMahon en una conferencia de prensa anunció su nuevo proyecto. En ella se burló de la NFL, diciendo que no había diversión y que ellos traerían de vuelta la ilusión por este deporte, teniendo ciertos cambios en los reglamentos normales de fútbol americano y usando líneas argumentales del entretenimiento deportivo. Las campañas publicitarias estaban orientadas a atraer al público con un fútbol más agresivo y no tuviera penalizaciones. La idea de la XFL era mezclar las reglas del fútbol americano con un toque del entretenimiento deportivo que entregaba la World Wrestling Entertainment, lo que se traducía en un sistema de marcado similar, pero con menos castigos de los que presentaban en la NFL. Desde la organización prometieron ciertas diferencias con respecto al reglamento normal del fútbol americano. Solo podía jugarse en campo de césped natural, el artificial estaba prohibido, el saque no se sorteaba con una moneda, sino que el árbitro colocaba el balón en el césped y un jugador de cada equipo corría para atraparlo y ganar la decepción. No había fair cuts, la defensa podía placar al receptor sin dejarle tiempo de reacción. Además, los jugadores, en vez de su apellido, debían de ponerse un apodo en su camiseta, así para expresar mejor su personalidad y enfocarlo más en el gimmick. Los presentadores y los comentaristas también participaban en las historias e incluso se crearon rivalidades entre ellos. Las cámaras grababan el vestuario durante el descanso y había cámaras y micrófonos a pie de campo para que pudiera verse y escucharse todo en todo momento. Además, en los descansos también tomarían parte animadoras con poquita ropa. En cuanto a los salarios, la XFL pagaba cada semana y los sueldos estaban estandarizados. 5.000 dólares para los quarterbacks, 3.500 para los kickers y el resto cobrarían 4.500. Había extras por victorias y demás, pero los competidores no gozaban de beneficios laborales y tenían que costearse su propio seguro médico. Es por ello que no hubo ofertas a jugadores de renombre y de élite. Casi todos de la NFL lo rechazaron porque no eran atractivos los contratos. Y los equipos, más que nada, estaban formados por jugadores de la universidad o no de un alto calibre. De camino al debut de la XFL, fueron creando hype con diferentes videos publicitarios, enfocándolo en un entorno más agresivo y nuevo. Se establecieron ocho equipos, separados en dos conferencias. Por el este estarían Chicago, Orlando, East, Rutherford y Brigham. Y por el oeste, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles y Memphis. Todos ellos tenían nombres violentos, acordes a la competición como Extreme o Demons. Más que nombres de un equipo legítimo, querían enfocarlo como un gimmick, personajes. El 3 de febrero del año 2001, justamente una semana después de la Super Bowl, XFL debutó en el estadio Sam Boyd de Las Vegas, con un encuentro entre Las Vegas Outlast y New Jersey Hitmen. Dicho estreno fue un éxito de audiencia, con un total de 54 millones de espectadores. La Super Bowl ese año había tenido 84 millones, pero siendo una liga completamente nueva y estrenarla una sola semana después del evento más grande de esa disciplina, era un gran triunfo para la XFL conseguir tal audiencia. El éxito inicial fue muy superior a lo esperado y Vince tomó mucha confianza en este proyecto. No obstante, pese a los prometedores números iniciales de ratings, el interés se desplomó rápidamente. En la segunda semana obtuvieron la mitad de audiencia que la primera y con cada semana teniendo peor ratings que la anterior, hasta llegar a un punto tan bajo que estaban batiendo récords. Con cada vez menos ratings en los programas, Vince McMahon decidió modificar varias normas para reducir las lesiones. Además, cualquier problema técnico o prórroga era perjudicial para la NBC porque condicionaba la emisión de Saturday Night Live, su programa estrella. En una ocasión, se tuvo que retrasar una hora este show, provocando que la NBC tuviera una fuerte polémica con los demás programas. Para intentar solucionar los problemas de audiencia, Vince McMahon prometió que las cámaras entrarían dentro del vestuario de las animadoras y lo promocionaron por todos lados. Sin embargo, era algo que no era posible, ya que la NBC era muy PG. Esto desembocó en una escena muy infame en donde Vince McMahon empujó al cámara contra la puerta diciéndole que necesita más ratings, lo dejaba inconsciente y enseñaban en pantalla el sueño del camarógrafo en el vestuario de las animadoras. Luego Vince despierta al cámara, este se va de la escena y allí terminó todo. Esto en WWE, en la área de la actitud, quizá habría tenido éxito, pero para los que veían el programa por el fútbol americano, les pareció algo completamente estúpido. Aún así, el aspecto más criticado fue el bajo nivel deportivo de los encuentros en comparación con la NFL. XFL atrajo una gran cantidad de audiencia con sus vídeos promocionales y el anuncio de un fútbol americano innovado, pero cuando llegaba la hora del juego, no se dieron cuenta que eran jugadores normales, no eran de un alto calibre. Casi todos eran jugadores que no pudieron llegar a la NFL, gente de high school, no de élite. A ello se sumó el gran número de lesionados. El saque con el balón en el césped provocó lesiones desde el día uno. Del mismo modo con el fair cut, siendo placados al instante los jugadores que recibían la pelota. La ausencia de varias reglas provocó que la liga fuera más agresiva y en consecuencia más peligrosa que las otras ligas. Otro gran factor fue lo mal que encajaban las rivalidades en el fútbol americano y la falta de independencia con respecto a la WWE. Tan solo hay que fijarse en el debut de la XFL y ya apareció La Roca para presentar el show. Luego salió Beast McMahon. ¿No suena de algo esta introducción? Muy pro-wrestling. Y también el Undertaker. Stone Cold. Y más personalidades de la lucha libre. Incluso Jim Ross y Jerry Lawler se convirtieron en comentaristas. Desde el día uno, casi todo estaba relacionado con el entretenimiento deportivo de Beast McMahon. La cuestión es que la XFL se quiso enfocar en dos diferentes grupos de fans. Los fans de la NFL y los fans de la WWE. Pero al ser una liga con constantes segmentos relacionados con la lucha libre, ningún bando se interesó. Y al único que le podría gustar sería la persona que era aficionada de ambos. Tanto de la NFL como de la WWE. Sin embargo, el factor más importante del declive de esta organización era que los medios especializados en el deporte lo recibieran como una broma. Muchos lo acusaban de ser falso, de ser predeterminado, como la WWE. Y debido a ello, los periodistas apenas daban coberturas a los programas de la XFL. A pesar del gran respaldo financiero y la masiva visibilidad que tenía el programa para verlo en televisión, los medios no le tenían respeto. En muchos periódicos y noticieros no hacían ningún resumen de la XFL. Y debido a ello, la audiencia no llegó a tomarse en serio esta competición. Los ratings siguieron cayendo, había deudas millonarias, los patrocinadores se estaban retirando y Vince tenía que admitir que su proyecto era un rotundo fracaso. Al final, la temporada terminó el 21 de abril del año 2001, con Los Ángeles Extreme enfrentándose a San Francisco Demons en XFL Championship, en donde el equipo ganador se llevaría un millón de dólares. Finalmente, Los Ángeles ganaron y ese fue el último partido disputado en esta liga de fútbol americano. La WWE y la NBC reconocieron la pérdida de 35 millones de dólares cada uno, habiendo recuperado solo un 30% de la inversión inicial. Todo fue un desastre, incluso el nombre, en el que la liga se iba a llamar Extreme Football League, pero estas siglas ya se encontraban registradas, y aún así siguieron usando las siglas de la XFL, sin ni siquiera tener un significado propio. Vince McMahon llegó a decir en una entrevista que la NFL es una liga aburrida, No Fun League, mientras que su liga sería una liga extra divertida, Extra Fun League, y sí, la E del extra se la saltaron. Pero, más que una liga divertida, el nombre que más asemeja a este fracaso sería Extreme Financial Laws, Extrema Pérdida Financiera. Fue tal el fracaso que los Simpsons parodió a esta liga en un capítulo, con una escena muy cómica. Tengo que darte una mala noticia. Ahora no marches, pero la nueva temporada de la XFL, ¿Quién ganará el partido del millón de dólares? ¿Quién? ¿Quién? Cielo. La X es de Extremo. No habrá XFL este año. La liga desapareció. Y lo más curioso es que con el dinero invertido, la W tuvo la posibilidad de contratar a los luchadores más populares de la WCW, para que la invasión probablemente fuera el mejor ángulo en toda la historia de la lucha libre. Pero, en vez de ello, decidió invertir en la XFL, y la invasión terminó siendo una gran decepción para los fanáticos. Con la competencia de otras ligas deportivas, la NBC anunció que no volvería a emitir la XFL, a pesar de que tenía un año más de contrato. La crítica hizo el resto, ya que nunca se vio algo serio en esta competición, sino más bien el capricho de un magnate que no supo dar marcha atrás. Vince intentó mantener la competición a través de UPN. Sin embargo, esta cadena demandó a la W que SmackDown fuera recortado de dos horas a una hora y media. Esto a Vince le pareció inaceptable, y nunca llegaron a un acuerdo. A pesar de los intentos de continuar, el 10 de mayo del año 2001, con una sola temporada disputada, la XFL cerró por completo. A principios de 2018, Vince McMahon comenzó a trabajar con una empresa separada de la W, la cual se llama Alpha Entertainment, y ha vendido más de 3 millones de acciones de la World Wrestling Entertainment, lo que se resume en unos 100 millones de dólares. Y el mismo Vince dijo en una conferencia de prensa que revivirá la XFL para 2020, confirmando que en esta ocasión el producto será independiente al entretenimiento deportivo y que lo enfocará en una liga legítima de fútbol americano. Esta vez ha aprendido del error, pero nadie sabe si sucederá lo mismo que el original, un rotundo fracaso, o si realmente será una inversión rentable y pueda ser un éxito empresarial para el señor McMahon y una de las grandes ligas de este deporte. Hablando de la original XFL, en sí fue una gran idea. Vince aprovechó el periodo post-Super Bowl para empezar con su temporada y atraer a diferentes fans para ver algo nuevo. Y varias de las innovaciones que produjo la XFL se han tomado como referencia hoy en día. La cámara aérea que había, el micrófono de los jugadores para saber lo que dicen y etc. Sin embargo, lo que sí es verdad es que no necesariamente algo innovativo es una mejora. En casos puede empeorar el producto. Y la XFL, por muy original que fuera, mezcló dos productos diferentes en una sola que no encajó nada bien y terminó siendo uno de los mayores fracasos financieros de todos los tiempos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Al final, os pido la meta de 10.000 likes por estos vídeos. Son los que más inversión de tiempo me llevan. Dedico horas y horas para la creación de estos vídeos. Y realmente prefiero calidad que cantidad. Prefiero traeros un vídeo de estos cada 2-3 meses y que sea de calidad a que sea un vídeo mensual y que yo note que os pueda llegar a ofrecer una menor calidad. Los detrás del KFB siempre he querido que sean sinónimo de calidad y espero que realmente vosotros apreciéis este trabajo. Muchas gracias por escucharme. No olvidéis comentar vuestra opinión sobre este tema si no teníais ni idea. Hacerme saber si el día de hoy habéis aprendido algo nuevo escuchando al tío Fallback. No olvidéis seguirme en mis redes sociales los tenéis aquí abajo en la descripción. Suscribiros al canal, activar la campana de las notificaciones. Un saludo y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!